La sección espiritualidad Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guíen pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba Kogan espiritual, en Facebook nos encuentras como sección espiritualidad Kogan, también en nuestra página web www.kogan.es, pestaña espiritualidad, en Instagram estamos como espiritualidad Kogan y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico espiritualidad.kogan.es. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Aymerich, diplomado en terapia ocupacional, profesor y didacta de biodanza, instructor en meditación y cuentos tibetanos, formación en tantra y profesor de yoga. Es creador, facilitador y organizador de talleres, clases, retiros y encuentros de yoga y tantra para hombres. También es acompañante en procesos de vida. Pues le vamos a pasar la palabra a él para que nos cuente quién es. Buenos días, muchas gracias por esta invitación que me ofrecéis. Soy Ramón Aymerich, originario de Castellón, pero me siento madrileño porque llevo aquí muchísimos años desde que inicié mi formación en la universidad, incluso antes. Tengo 53 años, pues decidí, cuando tenía 20 y muchos, salir de mi ciudad y venirme a la gran ciudad y aquí, entre una formación y otra, se instaló también mi espacio y mi hogar. Estudié terapia ocupacional en la Universidad Complutense y durante este tiempo he ejercido prácticamente como terapeuta ocupacional en el campo sociosanitario, en una gran parte con personas mayores y después también con personas con exclusión y riesgo social. Bueno, pues fui descubriendo que quería hacer también otras formaciones porque en mí siempre ha estado muy latente la dimensión espiritual y empecé a realizar formaciones que tenían que ver o que aportaran a mi carrera, que complementaran también a mis estudios. Así que hice kiromasaje y algo que transformó mi vida fue hacer la formación de biodanza, una formación de más de tres años y es la base prácticamente de las demás formaciones o el trabajo que actualmente realizo. Me formé también en yoga, parto clases de yoga y también me he formado en tantra y meditación. Así que actualmente voy compaginando mi trabajo como terapeuta ocupacional y mis talleres y mis clases de tantra y yoga exclusivamente para hombres. Si es verdad que tengo o he tenido grupos de biodanza en Toledo, en Aranjuez, en Madrid y son grupos mixtos. Pero lo que es exclusivamente yoga y tantra es solamente para hombres porque hace ahora justo 12 años cuando terminé la formación de biodanza descubrí que era un gran aporte que yo podía hacer a este colectivo. En aquel momento, homosexuales, bisexuales, transexuales, es el perfil de las personas con estas identidades que venían a los talleres y seguían viniendo. Y es verdad que ahora tenemos un abanico muy amplio con todo tipo de identidades y de género. Ahora prácticamente y dedico mayor tiempo de mi vida a viajar a varias ciudades para impartir talleres de fin de semana, retiros, encuentros para hombres y en verano biovacaciones. Son encuentros residenciales de varios días. Pues mi práctica espiritual, habría que decir, yo soy cristiano de origen. He vivido siempre esta fe, la cual es la que creo actualmente. Me he educado así en mi familia, en la niñez, en la adolescencia y también en la madurez. Y siempre ha estado en mí esa visión hacia ese gran maestro que es Jesús de Nazaret y el Evangelio. Con el tiempo, pues he ido evolucionando y sigo teniendo estos mismos orígenes y esta base y la practico. He dicho, voy evolucionando porque he tenido mucha suerte en esta vida. De encontrarme en comunidades parroquiales y grupos religiosos y sacerdotes con un corazón muy abierto y una mente muy abierta. Yo no sé de ortodoxias ni de cosas estrictas, sino al contrario. He visto que me he educado y me he criado con gente de una iglesia avanzada, progresista, una iglesia de base, una iglesia obrera. Una iglesia por los más necesitados, por los pobres, una iglesia en comunión con todas las personas, seamos como seamos. Y eso, pues, me ha hecho evolucionar y poder ver que existen otras prácticas, otras creencias, otras religiones o otras no creencias. Y siempre he estado o he buscado dentro de la iglesia católica comunidades o espacios donde se me reconozca y se me honre como persona, con toda mi persona. Y cuando eso ha rechinado, no he vuelto a esa iglesia ni a esa parroquia, ni he vuelto a tener contacto con esos sacerdotes. Es decir, cuando me he tenido que imponer en relación a algo en contra de mi identidad sexual o otras cosas que afectan a mi persona, me he posicionado y he dicho lo que he creído que debo de decir. Y dentro de la iglesia católica hay muchos espacios para podernos encontrar cómodos, acogidos, aceptados y visibilizar nuestra identidad y nuestra fe cristiana. Dentro de esto, como decía anteriormente, hay muchísimas creencias. Y siempre hay que aportar cosas y aprender de las demás. Da igual que sea la iglesia ortodoxa, musulmana o cualquier tipo de creencia. Aprender de cualquier creencia. Y por eso yo he creído siempre en el ecumenismo y mucho más allá, si es que existe esto. Lo cual digo todo esto porque ha enriquecido mi dimensión espiritual y mi dimensión trascendente. Y aunque algunos sectores de la iglesia más ortodoxa no les parezca bien o no comunen con esto, yo creo que hay otros sectores que sí. Y yo he incluido algo que he aprendido, es el yoga. Y con el yoga, mucho antes, por supuesto, la meditación contemplativa. Desde siempre, recuerdo desde los 18, que empecé a meditar, 18 años. Y antes ya empecé desde niño a rezar. Y todo eso fue evolucionando de tal manera que ahora me centro o practico también. Es lo que me ayuda en la meditación contemplativa. Y con el yoga, pues también el tantra. Que lo practico enseñándolo a otros hombres, a otras personas. Y de una manera más concreta del tantra, porque el tantra es una filosofía de vida. Y el yoga erradica del tantra. Y podemos decir que yoga y tantra vienen desde hace muchos siglos atrás. Entonces yo, hay una parte del tantra que es la sexualidad tántica. Y aporto este granito al colectivo LGTBI+. Y aporto esta herramienta y esta forma de vida a los hombres. Quiero decir que, fijaros, parece como que llama la atención a muchas personas. O incluso a lo mejor a otros les parece contradictorio. Pero para mí es una evolución enorme poder nacer en el cristianismo, vivir el catolicismo, llevar todo este recorrido, ampliar con estas filosofías y otras toda esta riqueza de vida y espiritual y poderlas compartir con todas las personas que están a mi alrededor. Yo, con todo ello, me mantengo y afirmo y creo en Cristo, en Jesús y creo en la Iglesia, aunque esté disconforme en algunas teorías, algunas prácticas o en su magisterio o en temas de su moral. Otras las apoyo y las defiendo y otras me defiendo a mí mismo y defiendo a la humanidad cuando creo que van en sintonía con el Evangelio. Cuando estoy en los grupos de hombres o en los grupos mixtos de biodanza, de yoga, yo respeto totalmente su forma de creer y de pensar. Pero yo creo que lo más importante es el gesto, es la actitud que uno tiene de lo que vive y de lo que se nutre. Uno lo transmite a los demás y la gente se cuestionan y me preguntan y me dicen. Y yo cuando hago alguna lectura o alguna meditación dirigida, o es una fiesta importante en ese día en la tradición cristiana, pues siempre salgo algún referente, algún referente de algún santo que nos ha nutrido, Santa Teresa, algún místico, San Juan de la Cruz, hoy concretamente San Bruno. Pongo a estas personas como modelos a seguir. Les hablo de la actitud de María o de Jesús como maestro. Igual que les puedo hablar del Corán, de algunas referencias, o les puedo hablar de Buda, de Krishna. Bueno, por eso es importante conocer todas estas referencias, poder nutrirse de ello, leer muchísimo. Y si puedes practicar algo de lo otro que te ayuda y te aporte a ampliar conocimientos y a ampliar también tu creencia y a vivir la fe. Pero siempre manifiesto, intento ser y estar como cristiano y como creyente en el Evangelio y en Jesús. Ese es mi gran maestro, mi guía espiritual, junto con todos los demás que he nombrado y que quizá también no haya nombrado. La identidad sexual o de género es compatible con todo, porque si no es compatible con todo y decir que algo no funciona bien en la persona, en los grupos y a nivel social y comunitario. Y para mí, pues totalmente compatible. Para mí ha sido muy importante poder integrar mi creencia con mi identidad sexual. Yo recuerdo vivir siempre y descubrir desde niño esta identidad sexual. Y desde niño también he descubierto y he mamado, como decimos en España, mi fe cristiana. Al principio, la fe cristiana estaba al descubierto. Mi forma de vivir, la identidad espiritual, la vivía con mucha libertad y plenitud. Sin embargo, la identidad sexual no tanto. En la niñez y en la adolescencia, pues lo pasé mal. Y sobre todo en estos entornos que me movía a nivel también de fe cristiana. Pero era una cosa más del exterior que de mis propios profesores o religiosas, que no decían nada en contra de la homosexualidad. Nada, no he escuchado nada nunca. Era más bien algo del entorno social, incluso de la familia, donde se producía ese miedo. El discurso del tiempo se fue disolviendo y gracias a esa espiritualidad también y a ese trabajo de desarrollo personal, fui, como dicen, saliendo del armario, visibilizándome y empoderándome. Desde mi espiritualidad, para mí fue un gran descubrimiento y un gran empoderamiento y una gran fuerza que sentí. Una alegría enorme poder integrar ambas cosas. Poder integrar la identidad sexual con mi creencia. Cada vez me siento mucho más libre, mucho más empoderado, mucho más posicionado en el lugar que creo debo de permitirme estar y defender el lugar donde debemos de permitirnos estar. En cualquier identidad sexual o de género, las personas, da igual con la fe, la creencia o la espiritualidad que cada uno vivamos. Digo que no, miento, porque claro, sí que me he sentido discriminado en todos los ámbitos, en el trabajo, alguna vez, en el entorno social o en la familia. Pero tampoco tanto, no me he sentido tanto. A nivel de iglesia, me he sentido discriminado, pues más bien a nivel general, como yo creo que, como nuestro colectivo. Porque a veces, bueno, pues escuchamos de las autoridades eclesiásticas ciertos temas o comentarios, opiniones que chirrían muchísimo y que nos hacen daño. Entonces, en esos momentos me siento discriminado. Me he sentido discriminado, a lo mejor, pues en algunos argumentos o miléticas que emplean algunos sacerdotes en la Eucaristía, por ejemplo. O en algún grupo que a lo mejor haya podido acceder más ortodoxo o más tradicionalista dentro de la fe cristiana. Pero en general, como he dicho anteriormente, yo elijo los lugares y los lugares donde no me sienta discriminado. No son lugares que busco para protegerme y sentirme seguro. También, para sentirme seguro. Sobre todo para sentirme cómodo. Sentirme cómodo, porque son lugares que aunque me siento cómodo, seguro y protegido, cuando yo he hablado con las religiosas, con sacerdotes o con el resto de personas de esa religión o de otra, he podido visibilizar mi identidad sexual y compartirla e integrarla, que es muy diferente. Sentirte cómodo, aceptado y acogido. Sentirte ir a un lugar por sentirte protegido y seguro. Por lo tanto, estoy con todo mi derecho de acceder o ir a este tipo de grupos y comunidades y desde ellas, si se necesita, y sí que lo he hecho, reivindicar nuestra manera de ser, nuestra manera de estar. Reivindicar que somos personas y que cualquier maestro o guía espiritual no discrimina a nadie. Al contrario, todo lo que sea discriminar y no aceptar va en contra, por ejemplo, del Evangelio, va en contra del Corán, va en contra de la Torá, va en contra de otros libros espirituales. ¿Me he sentido discriminado? Sí. Y eso es lo que me ha hecho también, quizá, tomar el impulso para buscar otros grupos de personas humanas y con corazón que podamos vivir de una manera integrada y armónica la fe, la espiritualidad y la identidad de género. Biotantra, hombres, es un bio, es vida. Biotantra significa expansión del corazón y expansión de la conciencia. Y hombre, colectivo para hombres, nació hace justo ahora en este otoño, 12 años. Nació en Madrid desde mi formación de biodanza, de masaje, de meditación. Pues estuve descubriendo también el tantra con un maestro gallego. Me formé una temporada en un centro suyo en Vigo y decidí incluir o crear este espacio desde la biodanza, el yoga y el tantra. Lo que veía que era necesario, era lo que yo sabía hacer, lo que a mí me gusta y me gustaba. Me sigue gustando. Y que era lo más fácil para desarrollarme y para compartir. Entonces, poquito a poco, en Madrid, fue naciendo Biotantra hombres, yo solo. Después me acompañó durante, eso, unos casi 10 años. Manu Bermejo, ya actualmente, hace un par de años, pues continúo yo solo con Biotantra hombres, apoyado por otros colaboradores de Barcelona, de Jaén, de Valladolid, de Tenerife, de Madrid. Y incluso estos últimos años también hemos incluido algunas facilitadores mujeres de Valencia y de Murcia. Profesoras de tantra y de biodanza y de yoga. El Biotantra hombres es un espacio para trabajar la sexualidad sagrada. Y es un espacio para conectar y desarrollar con nuestra dimensión afectiva, que nos lleva a la dimensión también sexual. Y una vez integrada la afectividad y la sexualidad, poder trascender, poder trascenderla. Ya tenemos tres dimensiones. Dimensión afectiva, dimensión sexual, dimensión trascendente. Esto es un camino. Y me parecía muy importante compartirlo con los hombres y con nuestra comunidad LGTBI+. Porque es una comunidad que ha sido dolida, que ha sido herida. Hay personas que han vivido con mucha naturalidad su identidad sexual o de género, pero otras han sufrido mucho. Y actualmente se sigue sufriendo. Aunque España seamos un país pionero en leyes y en progreso, pero sigue habiendo mucho bullying, mucha homofobia todavía. Y este aporte que hacemos en Biotantra hombres creo que es esencial. Porque a partir del contacto humano empezamos a conectar con nosotros mismos, con nuestra forma de ser. Y también con nuestra sombra, con nuestra luz, con nuestras heridas. Y este es un espacio muy hermoso para poder conectar junto con otros hombres, compartir las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, los mismos quizás sufrimientos. Y eso es lo que pretende Biotantra hombres. Pretende buscar encuentros y que los hombres se abracen, se encuentren a sí mismos y a través de los otros. El abrazo siempre ha estado muy mal visto entre los hombres. Entonces caminamos en Biotantra hombres al encuentro de un abrazo. Pero un abrazo que sea de corazón a corazón. Un abrazo que no tiene juicios. Un abrazo donde uno acepta al otro tal cual es, porque todos somos espejos y somos la misma cosa. En Biotantra hombres, cuando hablamos de Tantra y de hombres, y que en algunas veces la práctica podemos estar semidesnudos, porque incluimos el masaje y otro tipo de técnicas relacionadas con el Tantra, pues quizás lleva a pensar o a focalizar que el Tantra solamente es sexualidad o sexo. Y no es así. Pero a mí lo que me interesa de Biotantra hombres es el encuentro humano. A través de estas herramientas del yoga, del Tantra y de la biodanza. Es llegar desde el abrazo a lo sagrado, que es el ser humano. Vivir una afectividad y una sexualidad sagrada. Decía esto que el abrazo es importantísimo, porque el abrazo tiene un matiz más espiritual que afectivo. Tiene un matiz más religioso que sexual. Fijaros, el abrazo tiene un matiz más religioso que sexual. ¿Por qué digo esto? Porque el abrazo es el medio supremo para que tú puedas ver a la otra persona, no como un prójimo, sino como un semejante. Desde ahí, desde ese encuentro humano, yo considero, también en la biodanza y en el Tantra, consideramos que el abrazo de corazón a corazón tiene un matiz más espiritual o religioso que sexual. Porque mediante el abrazo es posible alcanzar el trance de una identidad y otra identidad, hacerla en una identidad mayor. Ya estamos hablando aquí también de otra palabra, de trance, de identidades. Entonces, al fin y al cabo, bueno, esto nos dice que sea cual sea la fe, la religión, lo más importante es la unicidad, la unicidad. Hemos vivido tradiciones y vivimos tradiciones duales, pero Dios está en mí, Dios está en ti. Y a través del abrazo y de este trabajo de Biotantra Hombre, generamos también este encuentro para ser uno y únicos. Y bueno, es un espacio muy bonito, porque se ríe mucho, se llora también, pero es un espacio de disfrute, de sentirte libre, tal cual eres, y poder integrar esto, tu dimensión espiritual o tu dimensión trascendente, con tu identidad de género y con otras muchas más cosas. Así que en Biotantra Hombre tenemos talleres una vez al mes, una tarde nos encontramos en Madrid. También, por ejemplo, el día 15 de este mes estoy en Granada, hay un grupo muy hermoso, donde allí nos reunimos hombres de parte de Andalucía, Málaga, Sevilla, Jaén. También aquí en Madrid, por el centro, zona de Ciso de Molina, en la Latina. En Valencia, también el próximo mes. Y en Alicante, que en Alicante, Madrid, hemos estado desde el inicio, manteniendo grupos. Luego nos movimos a Barcelona también. Ahora, con la pandemia, pues ha habido ahí un corte importante, pero bueno, están resurgiendo otra vez los grupos. Y aparte de estos encuentros que duran una tarde, también tenemos retiros de fin de semana, que hacemos en Espacios en la Naturaleza, en casas habilitadas para este tipo de encuentros. Y en verano hacemos también, le llamamos bio-vacaciones. Son varios días, buscamos también un entorno natural, donde haya piscina o río. Vivimos unos momentos de distensión para estar juntos en las vacaciones, para reírnos, compartir, y a la vez compaginarlo con un poquito de yoga, de tantra y meditación. Hemos hecho otro tipo de actividades, como es tantra acuático, integrar una modalidad nueva, que también realiza algún compañero más, generice Jesús Alberto, se llama Acua Tantra, y se trata de, bueno, la práctica del tantra adaptada a un medio acuoso, en una piscina climatizada a 34 grados, y, bueno, pues el movimiento, la vivencia es muy distinta. Bueno, pues hemos hecho también senderismo consciente, hemos hecho bio-náutica, que con embarcación hemos ido, pues por la manga del mar menor, y hemos salido a mar abierto, en alguna isla hemos bajado para realizar yoga, tantra, y, bueno, actividades muy pioneras y, creo yo, y muy llamativas y muy apetecibles. Y ahora estamos preparando como novedad también un viaje consciente para hombres al desierto de Marruecos. Pararemos en Marrakech y viajaremos unos días al desierto para poder conectar también ahí en esa fuerza que tiene de trascendencia y de poder el desierto en un grupo que nos empodere como hombres, que disfrutemos, y, bueno, pues allí también haremos tantra y lo compaginaremos también con un poco de turismo y de convivencia con el grupo, y eso será desde el 4 de diciembre hasta el día 10, en el puente de la Constitución de la Inmaculada, en dos meses escasos. Así que es una propuesta que desde aquí invito a cualquier hombre que desee conocer Biotantra hombres, pues que nos llame, que nos escriba el mail, que visite nuestra web y que se informe que con mucho gusto le atenderé, escucharé y le podré ayudar. Así que, bueno, 12 años de recorrido abierto también a propuestas de otras identidades de género. Estoy abierto a impartir también y a compartir esta forma de sentir que es Biotantra hombres, desde estas herramientas que he nombrado anteriormente. La espiritualidad, por supuesto, y cualquier creencia, es un derecho humano y debemos desarrollarlo. Vivimos en un país a confesional abierto a que cada persona exprese su fe o su creencia o no creencia de una manera libre. Por lo tanto, estamos en pleno derecho de que cada persona encaje en un lugar concreto para desarrollar esto que yo decía antes, que es nuestra dimensión trascendente. Todo ser humano, aunque no lo haya descubierto, aunque no lo haya descubierto, no lo haya desarrollado, nacemos con este potencial. Por tanto, debemos desarrollar esta dimensión e encajemos en la creencia, en la fe, en la tradición religiosa, que cada uno encaje mejor o que las circunstancias o la vida le haya mostrado o le haya llevado. desarrollar nuestra dimensión trascendente nos hace más completo, nos hace más humanos y siempre es un complemento al resto de facetas o de dimensiones que el ser humano tiene. Es muy importante expresarnos con libertad y por ello visibilizarnos desde nuestra creencia, sin miedo, con libertad, porque personas LGTBI+, vivimos también desde la creencia y desde la fe. Por tanto, tenemos que ir viviendo con actitudes que estén en coherencia con esta creencia. Eso interpela al otro y si alguien nos pregunta porque le interpela lo que dices y lo que haces, pues responder con confianza, responder con libertad y sin miedo decir yo hago esto, yo creo en lo otro, esta es mi tradición, esta es mi fe, pues yo apoyo y defiendo que tenemos como grupos también visibilizarnos dentro de nuestras iglesias porque todos sabemos todavía existen personas y grupos que no nos aceptan con estas identidades, todavía hay por ahí técnicas de reconversión incluso dentro de muchas iglesias, por tanto tenemos que manifestarnos e ir en contra de todo eso y poder expresar libremente nuestra creencia, pero vamos a expresarla con coherencia, con sentido y sobre todo si ven que en nosotros lo que prima es el amor en todo, el que está a nuestro lado creerá y normalizará también con nosotros nuestra forma de ser nuestra forma de creer y nuestra identidad de género los mensajes discriminatorios hacia nuestro colectivo que proceden de la espiritualidad y de algunas iglesias pues a mí me duelen mucho es algo que me toca la fibra como solemos decir aquí vulgarmente en España me duele porque como no me va a doler están atacándome me siento totalmente atacado me siento a veces denigrado y eso me entristece me me produce rabia me produce impotencia porque se ataca a la esencia pura de un ser humano estamos hablando de una discriminación al ser humano por la identidad algo tan esencial como es ser quien eres de la manera que eres cuando me atacan o me discriminan estás en contra de lo que dice tu credo no te entiendo yo no hago esto yo acepto a todas las personas sean como sean hombre mujer transgénero pansexual testigo de Jehová Hare Krishna o católico yo te quiero y te acepto porque eres persona intento alguna vez me puedo confundir porque soy humano no discriminar intento ver en el otro a una persona por tanto nuestros maestros sean cuales sean están por encima de todo esto el amor supremo está por encima de estas actitudes discriminatorias y de estas personas por lo tanto me siento me siento mal y desde dentro de mi creencia desde dentro de mi credo defiendo defiendo y denuncio cuando hay actitudes vejatorias y discriminatorias y lo voy a permitir que nadie me discrimine por ser cristiano por ser católico por hacer yoga o tantra con hombres por ir a una playa nudista o por creer en Jesús por creer en María y por creer en el sufismo o por creer en tantas cosas os animo nos animamos mutuamente a que continuemos en este trayecto que hacemos juntos que lo hagamos unidos y a nuestro colectivo LGTBI Plus que vivimos esta dimensión trascendente y espiritual pues deciros que sigamos así que sigamos unidos que busquemos recursos y espacios para seguir unidos porque los hay y para seguir desarrollando y vibrando desde nuestra fe desde nuestra creencia porque hay personas porque hay grupos porque hay movimientos donde nos sentimos libres y donde nos sentimos de una manera integrada poder vivir la fe o la espiritualidad con nuestra identidad de género que no hay que tener miedos basta ya de miedos y vayamos juntos a defender lo tengamos que hacer individualmente como grupo que es posible vivir nuestra identidad y como persona y nuestra creencia porque todo es uno no puede ser separado y les invito a que también si alguna vez queréis venir a Biotantra hombres estar en un taller en una sesión ver cómo se desarrolla si es un espacio también que te permite crecer como persona desarrollarte y también crecer a nivel espiritual pues que ahí tienes tu lugar y aquí también tienes mi mano tenéis mis manos y mi corazón agradezco muchísimo a Kogan toda su trayectoria de tantísimos años por lo que ha hecho este país para poder progresar y ser pioneros en muchas cosas y agradezco a la sección de espiritualidad de Kogan por darme esta posibilidad de expresarme públicamente de expresarme como soy y quien soy y de poder compartir lo que hago y lo que siento con otros hombres y con otros grupos y sobre todo poder compartir que las personas somos uno tanto en la espiritualidad como en ser persona en las otras tareas o en las otras dimensiones y que no va por separado y poder compartirlo aquí para mí está siendo un gusto un placer y estoy muy 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 agradecido un abrazo muy grande un recuerdo también desde la meditación desde cada uno de nuestra creencia estamos siempre unidos Namaste Salom 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 Gracias por ver el video.